...entraste el campeonato clavando un dardo, lo tenemos aquí, un dardo en la diana gigante. ¿Has visto que estaba sudado, eh? ¿Eh? Estaba sudado, eh. ¿Eso es sudado, no es champán? Bueno, agua, sudado, no, el champán aún no había llegado. No había llegado. No había llegado aún. Agua de todo había. Sí que pierdes, eh. Un poquito de baba también. Claro, claro, esto es el momento donde no tenías energía, ¿no? Sí, aquí ya bajaba todo. Bueno, vamos a celebrarlo. Hemos hecho una diana gigante para hacer una pequeña competición. Bueno, bueno, bueno. Vale, a ver quién es el mejor de los dos de tres tiros. Tenemos tres tiros cada uno. ¿Sí? Sí. Tenemos que subir al tercer piso. Te cuida, Pablo, que tengo la cadera recién fregada, me la vas a pisar toda. Te cuida, Pablo, que tiene pinta de ser más competitivo que Marc todavía, eh. Sí. Pablo. El último dardo es Pablo. Y fíjate que no es pequeño. El centro es muy pequeño, eh. Fíjate lo pequeñísimo que es el puntito. Pero ya está, ¿no? No, no, no. Te da un poquito más. Hasta arriba. A ver, el puntito rojo vale 20 puntos, eh. El que le dé ahí prácticamente ha ganado. Ya estamos. Esta escalera es la de fuegos, ¿no? Esta es la de incendios, sí, sí. Incendios, bien. Bueno, mira, aquí tenemos... Estaban diciendo las hormigas. ¡Hala! El puntito rojo son 20 puntos. No es fácil. Y luego el que más puntos haga de tres tiradas. ¿Se clava o no? ¿Se clava? Se clava, se clava. Tú el rojo, que el rojo es el color de Marc. ¿Ah, sí? Pues venga, yo voy con Marc. Yo primero. Sí, yo primero. Pero, a ver, tú, que esto creo que has entrenado. Una vez. Así lo veo. Vale. Venga. Atención, Pablo Motos se dispone a lanzar. Pablo Motos está acostumbrado a este tamaño de la rata. Buenas tiradas. Es más fácil de lo que parece. Bastante bien. Bastante bien lo has hecho, ¿eh? Mira, a ver si hay viento, Alex. El viento es importante. Espera. Ay, ay. Sí, sí, un poco a la izquierda. Muy bien. Mira, como yo. Ah, muy mal, ¿eh? Parece que ha sido un punto. Vale, vale. Y pillas, mira. Vale. Viento de cara. Allá va Pablo. Claro que hay cuatro. ¡Buenos! Ocho para Pablo. ¡Toma! Él está acostumbrado en los bares que también le vienen grandes. Y entonces, claro, es más fácil. Ahí, Alex. Se está picando. ¡Ah! No ha sido mala tirada. Cinco puntos. Cinco, ¿no? Vale, vale. Estoy dentro. Estoy dentro. Puedes recuperar. Puedes recuperar. ¿Dónde estoy? ¿Puedes recuperar? Hay partido. No, este es mi último. A ver. Es el último. Este es mi último dardo, ¿no? Os vamos a decir. Pablo lleva 13 puntos. Pablo 13 puntos. Álex lleva 7. 6 puntos de ventaja. No está nada decidido. ¡Uh! Buenísima tirada. Un 7. Tengo que hacer 20, ¿eh? Lo cierto es... Vete a partir el mío. Si no, has perdido. ¡Oh! Casi. Casi, ¿eh? Oigan, oigan. 8 puntos. Se queda 5. Buenísima tirada. Pero gana Pablo. Pablo 20 puntos. Álex 15. Yo creo que la mía casi al 20, ¿eh? Se podría ganar todo el 20. Y ya está. ¡Vamos! 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 Gracias.